... ... ... ... ... ... Reordenamiento político prácticamente en toda Colombia con movimientos independientes y la incursión muy fuerte del polo democrático independiente. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Contravía, el periodístico del fin de semana y nos encontramos pues hoy en un ambiente muy descomplicado nos acompaña la gente del polo democrático independiente, la gente que ha estado detrás de la campaña de Lucho Garzón que hizo parte de ese triunfo y que de pronto hasta el día de hoy no son tan conocidos. Por ejemplo me acompaña a mi mano izquierda Enrique Borda profesor universitario, abogado y es el gran amigo, a mi modo de ver uno de los grandes amigos de Luis Eduardo Garzón quien lo ha acompañado desde mucho antes que fuera Lucho sindicalista. Enrique, usted nos acaba de comentar acaba de llegar de Palacio, ¿cómo fue esa reunión ese encuentro entre el presidente Uribe y Lucho Garzón? Ah no, eso fue no solo con el presidente Uribe, estaban todos los candidatos a la alcaldía, inclusive los pequeños y hubo escenas casi de ternura. Quiero contarles que sucedió algo tan extraño como que Jimmy Borda, el señor que le echó el tinto al ministro del interior le pidió excusas delante del país y se dio un gran abrazo con el doctor Londoño ¿Y cuál fue la expresión de Londoño? Dudó un poco en salir al abrazo pero terminó abrazado con Jimmy Borda fue interesante, fue muy interesante. Enrique Borda precisamente es una de las personas reitero que ha acompañado a Lucho Garzón y que está detrás de ese triunfo también me acompaña Deidamia García es digamos del grupo de las mujeres que se ha rodeado Lucho para construir todo ese tejido en las comunidades todo ese tejido en las localidades es parte de Deidamia. Deidamia, ¿qué sigue ahora en adelante? Sigue darle continuidad a lo que hicimos en la campaña seguir construyendo con la gente desde el escenario de lo local desde la descentralización toda esa gente que nos acompañó a lo largo del proceso de visita a las localidades seguir tejiendo esos lazos sociales y así creemos que debe hacerse el ejercicio de gobernabilidad. Muy bien. Otra mujer detrás de este triunfo y al lado de Lucho es el aporte liberal serpista a la campaña de Lucho Garzón Lucía Bastidas Lucía, ¿verdad que ahora los liberales los llaman liberaluchos? Los liberales seguimos siendo liberales muy orgullosos de haber participado en una propuesta social como la de Lucho y vamos a cumplir a cabalidad con eso que nos hemos propuesto. Bueno, y a mi mano derecha también me acompaña otro grupo encabezado por Vivian Morales quien nos va a acompañar hoy haciendo el análisis sobre todo de Bogotá de la situación política de Bogotá y vamos de pronto también a tratar de hacer con los datos que tenemos el análisis a nivel del país. Vivian, empecemos por Bogotá. Bogotá que ayer, digamos le da un fuerte respaldo al referendo que se consideró en su momento una plaza uribista peñalosista. ¿Qué pasa? Lucho Garzón hoy alcalde de Bogotá. Yo creo que aquí han pasado muchas cosas y muy importantes para la política de la ciudad y del país. Lo primero es que la política gana y les voy a explicar por qué porque las dos últimas alcaldías lo que había ganado era el pregonar de la antipolítica. Lucho es la política pero una nueva forma de política y además no se puede mirar que se dice bueno, pero es que ya era tradicional en las últimas alcaldías que ganaran los movimientos independientes. Esto es distinto porque la fuerza que trae a Lucho es una fuerza que se empieza a perfilar realmente como un verdadero movimiento político de raigambre nacional de proyección nacional porque Lucho no va a estar como Mocos que de alguna manera no estaba acompañado por el consejo no tenía fuerzas en el congreso. Lucho tiene un movimiento respaldado por senadores representantes a la cámara ganan la gobernación del valle ganan la alcaldía de pasto entonces lo que aquí está le estamos presenciando es el nacimiento realmente de un nuevo movimiento de un movimiento de izquierda y es el movimiento que hace oposición al gobierno de Uribe es muy importante. Doctora Vivian una pregunta ¿podemos estar verdaderamente hoy en el país ante el verdadero digamos bipartidismo? es decir están los partidos tradicionales por un lado pero verdaderamente hoy está surgiendo a la luz una izquierda democrática una verdadera oposición que a mi modo de ver y de pronto lo comparten varios analistas no lo había tenido el país digamos en su historia democrática. Hoy sí porque es que antes a lo que se estaba jugando era la antipolítica que no construía aquí estamos construyendo con esta se está ganando y se está conformando un nuevo partido político realmente yo creo que sí nace nace con una gran fuerza a nivel nacional con un apoyo importante de la opinión con el segundo cargo más importante del país y con fuerza en el Congreso entonces creo que esto hay que llamar la atención porque aquí sí hubo un gran cambio y lo que significó también que podemos analizar después la reforma política ¿qué efecto tuvo la reforma política que para mi sentir favoreció la creación de este pueblo democrático y en cambio no favoreció a los partidos tradicionales? Bueno Vivian muchísimas gracias ahora Oscar Guardiola Oscar Guardiola lo hemos lo hemos rescatado fue el segundo hombre en la constituyente iba en el en el segundo rendón después de Carrillo y fue uno de los gestores de la séptima papeleta acaba de llegar de Europa doctorado en filosofía política Oscar la pregunta muy concreta el triunfo de Lucho el surgimiento del polo democrático en el marco de un contexto internacional Bueno lo que dice Vivian es muy cierto el movimiento de Luis Eduardo Garzón y el polo democrático independiente no tiene solamente proyección regional y nacional también tiene una proyección en toda Latinoamérica el movimiento de Luis Eduardo este partido que hemos visto nacer con muchísima fuerza el día de hoy hace parte de toda una serie de movimientos desde Bolivia hasta Brasil en Argentina lo que queda claro es que en toda Latinoamérica se está dando un cambio del péndulo el péndulo se está moviendo hacia la izquierda una izquierda democrática una izquierda responsable una izquierda que es percibida internacionalmente con muchísimo interés con muchísimas expectativas y hombre en dos semanas Luis Eduardo se va a reunir con Lula en Brasil ¿qué se va a discutir en esa reunión? ¿se va a discutir ALCA? ¿se va a discutir el tratado bilateral con Estados Unidos? ¿se va a discutir cuál va a ser el rol de Colombia respecto de la integración latinoamericana? el momento es absolutamente importante interesante el momento como tú bien lo dices Oscar es bien interesante me están diciendo que en este momento estamos en comunicación con el doctor Rafael Pardo doctor Rafael Pardo muy buenas noches y la primera pregunta bueno el análisis que usted hace en este momento del triunfo de Lucho de Angelino Garzón en la gobernación del Valle de la candidatura independiente de Fajardo en la alcaldía de Medellín adelante doctor Pardo pues me parece que los dos Garzones son propuestas alternativas a lo que venía siendo el manejo tanto de Bogotá como del Valle por digamos circunstancias distintas etcétera Lucho Garzón pues es un cambio en el modelo de ciudad ganó una propuesta que planteaba hacer modificaciones al modelo de ciudad que se venía desarrollando los últimos nueve años y tuvo un respaldo electoral importante hay que naturalmente tener la expectativa de que ese cambio que propone Lucho Garzón pues sea un cambio dentro de las mejores condiciones para los bogotanos lo de Angelino es distinto lo de Angelino es más en contra de la política tradicional del Valle me parece que es un triunfo muy contundente realmente le saca una ventaja muy grande a todos los a todos los sectores lo de Fajardo yo lo vería también con un análisis diferente Fajardo es una propuesta si bien alternativa a la política tradicional muchos sectores estuvimos apoyando la candidatura de Sergio Fajardo y creo que para Medellín puede ser muy importante que se consolide esta opción porque Medellín que es una ciudad muy bien administrada con muy buenos recursos tiene de todas maneras la necesidad de romper lazos entre la administración y los equipos políticos y la politiquería que es lo que Fajardo propuso lo que Fajardo muy valerosamente rechazó por parte de adhesiones de grupos políticos tradicionales en los últimos días de la campaña y el triunfo de Fajardo si se consolide pues necesariamente podrá mostrar esa ruptura entonces yo creo que son lecturas distintas a los tres digamos ganadores en Bogotá en el Valle y en Medellín Muy bien doctor Pardo y usted que acompañó al presidente Uribe desde Bogotá desde ese fortín uribista que es Bogotá ¿cómo ve el triunfo hoy de Luis Eduardo Garzón en esta en la plaza capitalina? Yo creo que es una muestra de que el electorado de Bogotá es un electorado maduro es un electorado consciente no es un grupo de borregos que va a donde donde quieren los dirigentes sino básicamente oye propuestas analiza propuestas es reflexivo y me parece que el triunfo de Lucho Garzón en Bogotá tiene además la importancia para el país de que es la primera vez que un candidato y una propuesta de izquierda gana electoralmente la alcaldía de la capital de la república y gana por primera vez la el manejo o la administración de un de una jurisdicción muy importante de Colombia yo diría que que el antecedente más inmediato que ha habido fue el triunfo de Floro turnovalá en el Cauca en la elección anterior pero ahora es en la capital que ha logrado Lucho Garzón ganar y creo que para la izquierda colombiana es un paso muy importante en la vida democrática y es un paso muy importante doctor Pardo precisamente cuando las encuestas y la favorabilidad al presidente Uribe lo ponían en un 70% precisamente cuando algunos analistas decían el giro a la derecha del país se produce este fenómeno ¿cómo ve usted eso doctor Pardo? bueno hay que esperar consolidar el asunto yo no diría que digamos que Fajardo necesariamente es izquierda o sea Fajardo es digamos en contra de la política tradicional antioqueña evidentemente Lucho Garzón sí es más situado en la izquierda y Angelino evidentemente también pero yo no diría digamos que ha habido un giro a la derecha y que ahora se da un giro a la izquierda no yo creo que el cambio esencialmente es en Bogotá un cambio importante de un electorado maduro el referendo ayer sacó más votos un poco más de votos de los que sacó Álvaro Uribe en elección de hace un año cierto y hoy Lucho Garzón que estaba en contra del referendo pues logró una votación muy significativa digamos para el electorado bogotano entonces eso lo que muestra es que el electorado bogotano es un electorado maduro que distingue propuestas que oye propuestas y que es capaz de discernir sin mirar si es derecha o izquierda sino viendo que le conviene más al electorado la última pregunta doctor Pardo y gracias por acompañarnos los retos para la izquierda democrática los retos para el pueblo democrático y los retos que tiene o los mensajes para una derecha bastante recalcitrante pues yo creo que el reto principal es administrar una ciudad con la cual los bogotanos están muy satisfechos sin afectar digamos los parámetros principales de satisfacción que tienen los bogotanos con su ciudad o sea hacer un viraje en el modelo de ciudad que fue lo que Garzón planteó pero sin destruir sin desbaratar lo que venía funcionando bien yo creo que ese es el gran reto para el pueblo democrático y para la izquierda es administrar no es tanto proponer alternativas ahora tiene que administrar y administrar una ciudad que ha sido administrada muy bien y que ha tenido muy buenos resultados en los últimos nueve años entonces yo creo que el gran reto es ese el reto para los sectores recalcitrantes como usted dice es entender que la izquierda puede estar administrando una ciudad y que puede haber oposición a esa administración y que la oposición es legítima la oposición a la izquierda administrando o la oposición de la izquierda cuando no está administrando yo creo que eso nos puede llevar a niveles de madurez política si logramos aclimatar digamos la comprensión y tolerancia sobre este fenómeno muy bien doctor Pardo muchísimas gracias por acompañarnos y retomamos aquí a nuestra pequeña sala muy improvisada pero digamos con un ambiente bien agradable están los jóvenes también acompañando acompañando a Lucho ¿por qué los jóvenes votaron por Lucho hoy masivamente? los jóvenes estamos apostándole a una nueva propuesta que incluya lo que Lucho ha venido desarrollando en su discurso desde la campaña presidencial y poco a poco hemos podido ir llegando a los espacios académicos Lucho no solamente quiere que los jóvenes tengan la posibilidad de aprovechar estos espacios para integrar los diferentes procesos que se han llevado a cabo desde las diferentes organizaciones juveniles articulándonos sino que los jóvenes también tengamos una posición de decisión ok y bueno Leonardo García que también nos acompaña hizo parte de la gerencia administrativa como ustedes pueden ver y se han dado cuenta en estos minutos es un equipo bastante joven en el que está acompañando a Lucho Leonardo retos para esa gerencia bueno es una empresa la que acabamos de terminar y una empresa corta pero toda una empresa importante que era llevar a Lucho Garzón a la alcaldía vender la idea vender las propuestas y terminamos esta empresa y viene la empresa más importante y es cumplir con con el reto de hacer una administración que cumpla con todas las expectativas de los bogotanos usted Leonardo me da pie para preguntarle a Enrique Borda el reto es grande el reto el reto es a ver yo me atrevería a decir construir terminar de construir al polo democrático demostrar que la izquierda puede ser gerencia y de pronto pensar en el 2006 ¿cuáles son los retos Enrique? el primero que empieza desde mañana mismo es lograr convocar a la ciudad y organizar un gobierno que realmente demuestre que la izquierda es capaz de gobernar con eficacia y el énfasis social sea una cosa real que seamos capaces de que las finanzas públicas estén equilibradas pero que lo social esté absolutamente cubierto creo que la ciudad de hoy está pidiendo a gritos un mínimo de dignidad en los derechos básicos humanos sociales y culturales y ese es el gran reto de ahí surgirá el desarrollo político nosotros nos vamos a dedicar a hacer administración cuando estemos en el gobierno y el partido y los partidos que nos acompañaron se dedicarán a hacer la política creo que el reto es grande el 2006 va a ser otro escenario creo que un escenario donde se van a incluir fuerzas políticas que inclusive no estuvieron en esta campaña me parece que es como recoger de todas partes el centro izquierda y convertir eso en una verdadera alternativa para el 2006 como en un gran polo del centro izquierda en este país doctora Vivian los retos los retos que tiene Lucho Garzón hoy como director de orquesta del polo democrático no son pocos son grandes y son serios usted que opina tiene una responsabilidad histórica inmensa es la primera vez que en este país gana realmente la alcaldía principal de la ciudad principal una isla izquierda la izquierda democrática después de 12 años de políticas neoliberales que han fracasado es la oportunidad de demostrar que es posible hacer política social con eficiencia con honestidad y que y que se puede presentar una alternativa de construcción de un movimiento a nivel nacional que reemplace los decadentes partidos políticos tradicionales porque es que yo creo realmente que lo que nos muestran esas elecciones es que los partidos políticos tradicionales entraron en franca decadencia y que van a terminar siendo simplemente partidos bisagra van a surgir movimientos consolidados que van a bipolarizar la opinión pública nacional y la digamos el reto de lucha y del pueblo democrático es histórico demostrar que es posible crear una izquierda democrática en Colombia es histórico como usted bien lo dice doctora Vivian y precisamente en este momento estamos ya comunicados con el doctor Augusto Ramírez Ocampo quien también nos va a hacer su análisis doctora Augusto Ramírez Ocampo muy buenas noches y adelante con el análisis de la jornada de hoy ante todo que ha surgido con una fuerza extraordinaria un nuevo partido y una nueva opción para Colombia una opción que se estaba necesitando porque la militarización de la oposición el hecho de que fuera la guerrilla la que llevara la vocería de la izquierda en Colombia había convertido prácticamente en objetivos militares uno y otro sector me parece que la opción de la izquierda democrática enseña que si hay una alternativa democrática en Colombia que puede ejercerse votando y no disparando y que por lo tanto el país realmente puede llegar a una solución pacífica a esta confrontación armada de 40 años muy bien doctora Augusto Ramírez y que significa esto estábamos conversando ahorita con la doctora Vivian que significa esto para los partidos tradicionales son a mi modo de ver los grandes perdedores de la jornada creo que los partidos de verdad están en un proceso de extinción estoy hablando de los partidos tradicionales yo ahora estoy trabajando en un esfuerzo grande de análisis de la democracia en América Latina y uno de los hechos que se observa con mayor evidencia es el declinamiento de los partidos tradicionales y sobre todo un hecho grave también para la democracia y es que no han sido reemplazados porque es indudable que la democracia no existe sin partidos así como no existe los partidos sin la democracia yo creo que hay necesidad de barajar y volver a dar es completamente necesario que ahora se realinien los movimientos y los grupos políticos tenemos que acabar definitivamente con los partidos de garaje con las microempresas electorales y constituir en una forma civilizada tres, cuatro o cinco opciones que vayan en el diapasón para esquematizar de la derecha hacia la izquierda pasando por el centro para que el país tenga verdaderas opciones democráticas y precisamente doctor Augusto Ramírez Ocampo para acabar con esos partidos de garaje como usted bien los llama de pronto el país se encuentra con un fenómeno del polo democrático que ha surgido en unos meses pero con una fuerza bastante grande como observa el surgimiento del polo democrático independiente bueno irrumpe con extraordinario vigor porque como usted lo anota el triunfo de lucho en Bogotá que es definitivamente el segundo puesto de Colombia no se lo digo porque yo fui alcalde de la ciudad pero realmente medido por cualquier lado es verdaderamente la segunda ocupación de la nación segundo lugar Angelino Garzón en tercer lugar yo diría el gobernador de Nariño y el alcalde de Pasto en fin son hechos de muchísima trascendencia yo creo que va a sacar un volumen sumamente importante de votos eso significa que el país ha respondido a la aglutinación fíjese usted que el único partido que en vez de disgregarse surgió y se aglutinó fue el polo democrático inclusive fue capaz de atraer como un imán fuerzas liberales por lo tanto eso significa que cuando uno crea una una base catalítica importante seguramente se reagrupan las fuerzas en torno a ella hemos hablado doctor Augusto de las responsabilidades que le competen a Lucho Garzón las responsabilidades que le competen al polo pero también hablemos de las responsabilidades que le competen al establecimiento a digamos a una larga y triste historia de aniquilamiento por la intolerancia de los partidos de oposición ¿qué responsabilidad les compete a estos sectores? creo que Lucho definió en alguna frase interesante esa situación yo creo que hay que hablar de la cohabitación vamos a tener un presidente como Álvaro Uribe y un alcalde como Lucho Garzón no se pueden digamos separar ni fragmentar la ciudad capital de la nación y por lo tanto están obligados a entenderse yo creo porque he tenido la suerte de trabajar con Lucho Garzón en la comisión de conciliación nacional y en la comisión facilitadora de los diálogos con el ELN que el diálogo es una de sus divisas y es una práctica constante de un líder sindical de tantos años exactamente posible llegar a planos de acuerdo pero más importante que eso Bogotá es una ciudad de todos de todos los bogotanos yo creo que Lucho no puede polarizar su alcaldía y al mismo tiempo que hay necesidad de facilitarle que pueda llevar a cabo no solamente sus programas sociales sino mantener un modelo que ha mostrado que produce resultados yo creo que la inversión social que se ha hecho en Bogotá aunque no se acepte ni se diga frecuentemente ha sido muy grande y no ha sido de los últimos años Bogotá fue la primera ciudad que pudo satisfacer más del 90% de los servicios públicos a sus habitantes desde hace muy cerca de 30 años le damos las gracias al doctor Augusto Ramírez Ocampo y volvemos con el doctor Borda una de las manos derechas del futuro alcalde Lucho Garzón Enrique la gente se pregunta la reorganización o la organización mejor del pueblo democrático independiente la gente se pregunta bueno cuando va a haber un pleno nacional cuando se va a organizar digamos se va a acomodar todo esto a nivel nacional el pueblo tiene previsto un congreso para principios del año entrante el pueblo tiene conformada una dirección nacional que fue inscrita ante el Consejo Nacional Electoral y creo que en ese primer congreso del pueblo que va a hacerse más o menos en marzo del año entrante se van a tomar definiciones políticas que estén mucho más acorde con la realidad que se creó a partir de estas elecciones me parece que ahí van a llegar nuevas fuerzas va a crecer el polo democrático y van a llegar fuerzas que seguramente van a venir de la izquierda y también del centro para conformar cada vez más lo que es un verdadero polo democrático de centro izquierda en este país yo quiero retomar con Oscar con Oscar Guardiola doctorado en filosofía política Oscar ¿cómo se ve esto dentro del contexto histórico nacional ahora? esto sin duda de alguna un cambio histórico como bien decía Vivian es la primera vez en la historia colombiana que un hombre de izquierdas que un hombre proveniente de un partido de izquierdas proveniente de la clase trabajadora entra a ocupar el segundo cargo político más importante del país lo que estamos asistiendo acá lo que estamos atestiguando es un cambio histórico total de aquí en adelante no vamos a poder decir que este es el gobierno de los pocos o de una élite no vamos a poder seguir diciendo que el pueblo colombiano no tiene cultura política bien por el contrario el pueblo colombiano le ha dado una lección de madurez política histórica al país ha dicho aquí puede gobernar la izquierda una izquierda responsable una izquierda que tiene un reto enorme por delante pero de aquí en adelante la historia va a ser diferente doctora Vivian el reto histórico el reto histórico o mejor qué pasó en el electorado del país se cansó de los partidos tradicionales está madura la democracia colombiana por lo que uno ve en el comportamiento por ejemplo el caso de Bogotá yo creo que son unos resultados que hablan claramente de un electorado maduro de un ciudadano que vota reflexivamente naturalmente la situación del país se la achacan con toda razón a los partidos tradicionales y miraron hacia donde tenían que mirar una nueva perspectiva una nueva un nuevo compromiso con lo social que además es como decía Oscar algo que recorre a toda América Latina pienso que hoy de verdad ha ganado enormemente la ciudadanía y la democracia en el país y creo que pues todos debemos mirar como muy esperanzado el surgimiento de este nuevo movimiento esperemos que logren también superar sus propias fisuras internas porque al interior hay una cantidad de movimientos que se integraron a la fuerza por la reforma política pero que tendrán que hacer un gran debate y tener una claridad y un norte ideológico que tendrá que construirse digamos en los congresos que vienen del polo democrático como usted bien dice el panorama de aquí para adelante va a ser muy interesante pero yo quiero rescatar algo que usted ha dicho doctora Vivian y para mí eso resume esta jornada esperanza yo creo que se abre indiscutiblemente una esperanza grande en el país inclusive hacia la paz de verdad y como lo ha dicho Lucho Garzón en diferentes oportunidades la inclusión un gobierno que empiece en lo regional donde todos y todas quepan para terminar yo a mí un parito me contó doctor Borda que usted es una de las fichas claves en el próximo gabinete del distrito no nos cuenta esa chiva me dicen que secretario privado el único gabinete que yo he conocido era el consultorio de un adentólogo que había en el barrio que mamá nos llevaba y decía gabinete dental espero entrar por segunda vez en un gabinete al serapero el mismo humor de Lucho doctor Borda amigos jóvenes y personas que hicieron posible triunfo de Lucho Garzón en Bogotá mil gracias Oscar también pues contra vida del periodístico del fin de semana haciendo el análisis de uno de los hechos repito y reitero históricos más importantes en los últimos años para la política del país el triunfo de la izquierda democrática no solamente en Bogotá sino por ejemplo en el departamento del Valle contra vida el periodístico el fin de semana se despide por favor sus comentarios al correo electrónico contraviaeu arroba hotmail punto com y nos veremos el próximo domingo hasta pronto chau Gracias por ver el video.